Me falta calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea. Venga, vámonos al lío. Bienvenidos a todos y a todas al segundo episodio de Me falta calle. Toma, ya estoy súper emocionado. Literalmente pensaba que este momento nunca iba a llegar y que realmente no iba a seguir haciéndolo, pero sí, oye, aquí está el tío, ¿eh? Yo soy Sergio Macías y en este podcast os cuento todas esas cosas con las que Me falta calle, esos temitas en los que soy un verdadero pringado. Y además, para hacer un poquito de referencia a su nombre, pues lo grabo en la calle, ¿vale? En el barrio, en el neighborhood. Bueno, para sorpresa de nadie, el episodio 1 no me gusta nada. Lo he escuchado y he dicho, madre mía, esto es tremebundo, pero a tomar por culo el síndrome del niño 10 y he cumplido con lo que dije y lo ha subido. Entonces estoy muy contento porque siento que estamos empezando en esta cura del síndrome del niño 10. Hoy me vais a acompañar por malasaña, realmente no sé ahora mismo muy bien dónde estoy. Estoy en el descanso de la comida, del trabajo, así que más me va a ir rapidito, porque si no me voy a quedar sin comer, que uno tiene que chapar y este país no se saca delante solo, ¿eh? Así que bueno, primero que todo, ay, pues mira, aquí me encanta. Vamos a pegar la pegatina igual que en el episodio 1. A ver, he hecho una pequeña pausa para comprobar que no la estoy liando, porque no sé qué pasa en Madrid que hace una pecha de viento, a ver, veáis esto en el suelo, hace una pecha de viento y me da un poco de miedo, porque como esto está grabado en la calle, ¿no? Me da cosa que de repente no me escuchéis y esté aquí yo haciendo el canelo para nada. Así que vamos a pegar aquí esta pedazo de pegatina. No, vea, he cogido la pared más rugosa del mundo. Bueno, toma ya, queda chulísimo. Vamos a hacerle una foto. Bueno, esta fotillo va para las redes sociales de Me Falta Calle. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. En Instagram y en TikTok somos MeFaltaCallePodcast y en Twitter MeFaltaCalleXD, por un drama que ya hemos comentado y que no vamos a volver a repetir. Y aquí pues siempre, bueno, siempre, este será el segundo episodio en el que amplié el contenido. Ha pasado una moto, el contenido de lo que he grabado para el podcast, ¿vale? También el podcast está en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iVox, como se pronuncie una vez más. Y nada, dicho todo esto, este segundo episodio de MeFaltaCalle se titula MeFaltaCalle con la gente. Y os preguntaréis, bueno, seguramente no os lo estaréis preguntando, pero yo os lo digo. ¿Por qué MeFaltaCalle con la gente? Pues para responder a esta pregunta os tengo que contar básicamente mi vida entera. A lo largo de mi vida he llegado a pocas conclusiones, pero a una de las que he llegado es que la gente es rara. Pero rara de verdad, rara de cojones, ¿sabes? Entonces, en estos 25 años he vivido en bastantes sitios, tampoco son los sitios más guays del mundo, ni los sitios más diferentes entre ellos, pero sí es verdad que he vivido en diferentes sitios, ¿vale? Digo que no son los más diferentes entre ellos porque he vivido en Baza, en Baeza, en Granada, en Jaén, en Algeciras, en Sevilla, que ahora mismo está como todo en Andalucía. Luego me fui a Polonia un año Erasmus y luego me vine a vivir a Madrid. Entonces siento que más allá de Polonia la diferencia cultural no es muy grande, pero sí que es verdad que he conocido a mucha gente y que me han parecido todos como un poco de su padre y de su madre. Entonces al final de tanto cambio de ciudad, de grupo, de amigos, pues me he visto como obligado a socializar un montón y a descubrir, pues, humanos. Así que, un poco como escudo, ¿no? Y como autodefensa, pues ya hace tiempo que creé un mecanismo para gestionar esa impresión que la gente me da y poder clasificarle más fácilmente, ¿vale? Y ese mecanismo no es otro que la teoría de las supernenas, que os voy a contar mientras me siento en este banquito que hace así como solecito y siento que voy a estar súper a gusto encima con el frío que hace en Madrid. ¡Ay! Vale, antes de explicar la teoría de las supernenas, hay tres puntos que sí que necesito desgranar súper bien para que la entendáis, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿vale? Es una cosa para prejuzgar, no es algo que sirva para toda la vida. El segundo punto a tener en cuenta es que no actuamos igual en todos nuestros círculos sociales, ¿vale? O sea, imagínate, mi madre me presenta a una amiga suya, pues yo actúo de X manera, pero si un amigo me presenta a otro amigo suyo, probablemente, aunque soy la misma persona, actúo un poco diferente, ¿no? Como que todos tenemos un rol distinto en función de cada grupo. Siguiendo un poco este rollo que yo os estoy contando, pues de repente con mi madre yo puedo ser burbuja, pero con mis amigos puedo ser pétalo, ¿vale? El tercer punto es que es una teoría dinámica. Esto cambia a lo largo del tiempo. Yo con 18 años era super cactus y ahora soy cero cactus. Hay como una correlación importante con nuestra personalidad, ¿no? Si nuestra personalidad cambia, pues la super nena que nosotros somos, pues también cambia. No preocuparse, que ahora yo digo qué significa ser cada super nena, ¿vale? Pero es que he contado esta teoría como 800.000 veces y si empiezo por ¿qué significa ser cactus? ¿qué significa ser pétalo? ¿qué significa ser burbuja? Al final la gente se mató ahora y se quedan solo con qué significa cada cosa, pero no con el trasfondo importante de la teoría, que es lo que yo quiero transmitir en este episodio. Además que es que si empiezo también contando que es cada una, como que la gente ya le busca fallo, ¿no? No, porque es que yo en realidad con no sé qué... Y yo, esta teoría no tiene fallo, ¿vale? Esta teoría es algo, un estudio sociológico con todos los avales científicos. No tiene fallo, solo hay que entenderla bien. Entonces... ¡Ah, coño, que me he doblado el pie! ¡Ah! ¡Joder! Soy imbécil. Tío, esto lo voy a dejar. O sea, no me lo puedo creer. Me hice una 15 hace nada y tengo el tobillo que me va un poco a la virule y me acabo de doblar el pie. Soy tonto, soy estúpido. Vale, y ahora vamos con la teoría en sí, ¿vale? Con el grosso de la teoría, que se resume en una frase. El mundo te ve como una supernena y tú te ves como otra. ¿Qué quiere decir que el mundo te ve como una supernena? Pues la imagen que tienen los otros de ti. ¿Qué piensan que eres? Si eres burbuja, eres pétalo o eres cactus. Os juro que ya queda de verdad un minuto para que explique eso. Y luego tenemos el tú te ves como otra, que es un poco la autopercepción que cada uno tiene de sí mismo, ¿no? O sea, ¿quién crees tú de verdad que eres en tu interior? ¿Vale? Que yo a esto le he llamado ascendente, como en el horóscopo astrológico, ¿no? Que en verdad en el horóscopo astrológico es al revés, soy consciente, ¿vale? O sea, en el horóscopo astrológico, ¿cómo te ven? Uy, qué malo he dicho. En el horóscopo astrológico, perdón, ¿cómo te ven los demás? Sería tu ascendente, pero bueno, que al fin aquí lo hemos cambiado, pero no pasa nada, ¿vale? Lo siento, Esperanza Gracia, te quiero mucho, pero esta es mi teoría, no la tuya. Conclusión, que esto sería, yo soy X, en plan, el mundo me ve como cactus, pétalo o burbuja, y tengo ascendente en Y. Yo me veo como cactus, pétalo o burbuja, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a contar qué significa cada una de las supernenas, así que mientras que lo voy contando podéis pensar cómo ven los demás a vosotros, o preguntar a la gente cómo os ven a vosotros, y sobre todo pensar cómo os veis vosotros a vosotros mismos, ¿vale? Por cierto, esto está siendo un auténtico martirio, ¿eh? Entre que me he doblado el pie, que tengo hambre y no he parado de ver y oler restaurante, y que hace un frío hoy, por Dios, chiquillo, de verdad. Pero, 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 esta ciudad, lo peor que hace es eso, pero es que no se nota. Pero bueno, volviendo al tema. Los pétalos. No hace falta que tengas todas las características para ser pétalo, ¿vale? Con que tengas la mayoría o notes que hay algo que te representa bastante, ya no sirve. Los pétalos son personas líderes por naturaleza, llaman la atención, suelen ser un poquito el centro de las conversaciones, no desde un punto de vista negativo, sino son buenos moderadores, vamos a decirle, ¿vale? Son un poco protas, la verdad, para bien o para mal, ¿vale? O sea, puede ser prota en el sentido de superhéroe, ¿no? Que al final hace cosas buenas, o prota en el sentido de un poquito, relájese, señora, suélteme el brazo. Toman decisiones con facilidad, los pétalos, son gente, son gente decidida. Tienen la autoestima bastante alta, o por lo menos eso es lo que aparentan. Y un poco, hablando de redes sociales, ¿no? Les gusta, les gusta enseñar, les gusta enseñar lo que hacen. He llegado a Plaza de España y siento que me voy a quedar aquí porque hay mucha gente. Y si me da vergüenza, sí mejor, ¿no? Me expongo un poco a que deje de darme la tota, aquí está todo el mundo, haciéndose fotos y haciéndose selfies. Esto es muy pétalo con la gente. Entonces, bueno, a mí, a modo de confesión, la gente me suele clasificar como pétalo. Y yo acepto este pensamiento, aunque yo en mi interior me siento súper burbuja, ¿vale? Entonces podríamos decir que yo soy pétalo con ascendente en burbuja. Las personas que ahora mismo me estén escuchando con la calle tienen que estar flipando en colores, pero vamos a hacer como que yo no me esté dando cuenta, ¿vale? Entonces, hablando de burbujas, ¿qué características cumplen las burbujas? Pues otra vez lo mismo que antes, ¿vale? No hace falta que las tengas todas, pero con que se cumplan muchas o sientas que definen bastante tu personalidad, ya lo eres. Me acabo de sentar en un banco y estoy ahora mismo rodeado de palomas, siendo que en cualquier momento me pueden atacar. Estos bichos son las ratas del cielo. ¿Sabéis estos señores mayores que le dan como panecillo a las palomas? Pues ya ahora mismo me siento un poco así. Dicho esto, características de los burbujas, pues son personas sensibles, son personas conscientes de sus emociones, aunque les puede costar un poquito gestionarlas, se les puede atorar un poquillo ahí la mente. Son bastante viscerales, son buenos amigos, son buenas parejas, los burbujas son buenos amantes. Suelen ir a terapia los burbujas también, como que trabajan bastante el desarrollo personal. Son bastante altruistas, sí, es que son buena gente, la verdad. Y sobre las redes sociales, por ejemplo, pues a un burbuja no le gusta mucho normalmente compartir su vida en redes sociales, como que es un poquito más... Tampoco es que le dé cringe, ¿no? Pero como que son más reservados. Luego vamos a hablar de los cactus, ¿vale? Otra vez no hace falta que tengas todas las características para ser cactus, pero si tienen muchas, pues ya como que decimos, venga, vale, eres cactus. Que por cierto, es bastante pétalo por mi parte haber dejado a cactus la última, la verdad. Los cactus son personas con mucho carácter, son gente un poco chunga, la verdad. No suelen llevar bien sus emociones estas gentes, son bastante irascibles. No le cuentan su vida a cualquiera, son más reservados. No te dejan pasar a su interior si no tienen confianza contigo. O sea, tú no vas a llegar a un cactus, a lo más profundo de un cactus, tú no vas a llegar si lo acabas de conocer. Tú serás muy amigo de un cactus y probablemente no hayas llegado hasta el fondo de esa persona. Para ello es mejor tener pocos, pero buenos amigos. O sea, lo de colegas, por ejemplo, un pétalo tiene muchísimos colegas, pero un cactus no va a tener muchísimos colegas. Esta gente tiene amigos contados con los dedos de una mano. Y no le gustan mucho las redes sociales. A esto sí que le dan cringe. No, 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 no funciona con ello. Y luego diréis, pues ya está, ya hemos terminado, ¿no? Pétalo con tu burbuja, ve qué me estás contando. Pues no, no, no hemos terminado. Porque hay una variable más, ¿vale? Algo que todavía puede ser que yo no te he contado en ningún momento de este episodio. Y eso es mojoyoyos. Los mojoyoyos son hijos de puta. La verdad, son malos por naturaleza. Solo miran por ellos mismos. Da igual con qué los combines. O sea, da igual si eres mojoyoyos y tienes ascendente en otra cosa. Siempre mal, ¿vale? Vuestros ex probablemente todos sean mojoyoyos. Son personas que están un poquito turletas, un poquito mal de lático. Y hay que utilizar la cuerda huida. O sea, queridos oyentes, de aquí salimos, pero vamos, pitando. Entonces, ahora, con todo esto que hemos contado, ¿no? Pregúntale a diferentes grupos qué creen que eres. Y piensa tú un poco qué eres tú, ¿no? Tu ascendente. Entonces, como yo he dicho, yo soy pétalo con ascendente burbuja. Normalmente soy eso. En otro grupo social puedo ser otro, ¿sabes? O sea, de repente igual me habla algún amigo de otro grupo y me dice, pues yo pienso que eres cero pétalo, yo pienso que eres un pedazo de cactus. Y digo, pues igual, igual puedo ser cactus, yo qué sé. Entonces, me he dado cuenta en todo este tiempo analizando la teoría que hay muchas combinaciones que se repiten, ¿no? Pues pétalo, ascendente, burbuja o así combinándolos con otros, ¿no? Entonces, me apetece comentar todas las combinaciones porque tienen terita marinera. Evidentemente, como soy pétalo y los pétalos somos personas protagonistas, voy a empezar a hablar de pétalo. Pétalo con ascendente burbuja. Pues, ¿qué voy a decir? Sí, soy yo. Son buena gente. Generalmente me parecen buena gente. Pues eso, gente un poco líder, gente un poco prota, gente echa pa'lante, pero que en el fondo tiene como... Son... Se preocupan por los demás. Son buenas... Es que no sé. Me parece guay ser pétalo burbuja. Yo, la verdad, que no tengo quejas de ser pétalo ascendente burbuja. Luego, los pétalos ascendente cactus. Pues creo que pueden ser gente complicada de tratar, sobre todo en función de las características que tengan del pétalo, porque a nada que seas un poco flipadete y que tengas un poco de mala pipa, es que siento que puedes ser bastante tonto. Entonces, no... Creo que puede ser complicado. Luego, pétalo ascendente de pétalo. Pues demasiado protas, la verdad. Creo que ahí hay traumas infantiles found, la verdad. Creo que son parejas tóxicas, creo que son amigos tóxicos también. No los recomiendo yo, en general. No me parece una buena... No creo que sea la mejor combinación, al menos. Eso sí, me parece que hay mucho artista, mucho artistoide que es pétalo ascendente pétalo. Luego, por último, dentro de los pétalos tendríamos a los... Voy a toser a los pétalos ascendente mojoyoyo. Creo que son gente que tiene un poquito delirios de grandeza, la verdad. No sois el centro de atención, no sois el centro del mundo. Por favor, parad y dejadnos seguir con nuestra vida tranquilamente. Ahora, comienza la ronda de burbujas. Burbujas ascendente cactus. Me parece gente un poquito hijos de puta, la verdad. Porque vas como de bueno, pero en el fondo eres un poco chungo. Entonces me parece que me estás engañando. Hay una ambulancia, no, hay un camión de bomberos. ¿Qué pasa en esta ciudad, de verdad? No ve ni no, ni no, ni no, ni no. Se va a callar el camión de bomberos, no voy a poder seguir. Pues nada, hacemos una pequeña pausa publicitaria. Interrumpimos la emisión para comunicarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, desde Me Falta Calle mandamos un saludo increíble a personal de bomberos de este país. Gracias por hacer vuestra increíble labor. Ahora sí que sí, vamos con la ronda de burbuja. Burbuja ascendente pétalo. Me parecen diamantes en bruto. O sea, creo que tienen bastante posibilidad de convertirse en artistas también. Pero artistas en plan íntimo, ¿no? Como acústico, no artista en plan grandote. Luego, burbuja ascendente burbuja. Pues me parecen buenísimos amigos, la verdad. Creo que son buena gente también, aunque son un poquito intensos, tengo la sensación. Luego, burbuja ascendente mojoyoyo. Creo que es lo peor de este sistema supernenil, la verdad. Son gente mala, sucia y venenosa. Hay que huir también de estas personas. Vamos a hacer un pequeño reminder, ¿vale? Todo lo que estamos diciendo es burbuja. Por ejemplo, burbuja ascendente mojoyoyo. La gente te ve como burbuja, pero tú en el interior piensas que es mojoyoyo, ¿vale? Porque siento que estoy hablando aquí de esto y que igual os estáis haciendo la pichilla un lío. Hay que estudiar más, también os digo, que lo he repetido unas cuantas veces. Pero bueno, yo siempre estoy aquí para aclarar, soy como los profesores de clases y repasos. Venga, no pasa nada, vamos a ver lo que cae en el examen. Venga, y por último, vamos con los cactus. Pues cactus ascendente cactus. Son gente con muy mala leche. Muy mala leche, pero se les ve de venir. Tú nunca vas a pensar que... No, no, tú vas a saber que esa persona tiene mala pipa y lo vas a tener claro una malo vea. Luego, cactus ascendente pétalo. Pero a mí no me caben bien. Me parece que son un poquito H en a tres metros sobre el cielo. Siento que no, es que no, no. Luego, cactus ascendente burbuja. Me parece como súper típico. Creo que los pétalos ascendente burbuja y los cactus ascendente burbuja hay una pecha. Los cactus ascendente burbuja son gente con una coraza. Que aunque se muestran duros y un poco así como soy una piedra, en realidad son muy buenos. Es como la típica tía chunga de la que te pillas, rollo Spinelli o Ricky de H2O. Pues ese tipo de personas. Y por último, los cactus ascendente mojoyoyo. Creo que les va a ser un poco como a los cactus cactus. También se les ve venir, pero estos no son solo gente con mala pipa. Son potencialmente psicópatas. Así que de aquí, de verdad, sí que hay que salir por patas. Ahora, estas categorías en mi mente, ¿no? Esto de qué es cada uno si pétalo burbuja, cactus, mojoyoyo. En mi mente y en la de todo el mundo que ha mantenido conmigo esta conversación borracho, determina nuestra personalidad. Entonces, hay algunas supernenas que son más compatibles entre ellas que otras supernenas. Entonces, vamos a centrarnos en las compatibilidades del signo principal, que es el que nos ve la gente, ¿no? No el que nos vemos nosotros, no es el ascendente. Porque como yo me ponga a hacer todas las combinaciones, pues esto es una matriz gigante que no va a terminar nunca. Entonces, de esta ecuación vamos a excluir completamente a mojoyoyo. Asumimos que entre nosotros no hay ningún mojoyoyo. En este podcast no se aceptan los mojoyoyos. ¿Por qué no? Porque es que nadie va a ser compatible con ellos, entonces nos la sudan. Ay, qué frío hace, de verdad. Esto ya recibe chiquillo. Vale, pues pétalo con pétalo. Pétalo con pétalo suelen llevarse muy mal. Hay demasiado protagonismo, se sienten un poquito atacados. Le suele dar lo que nosotros llamamos petalazos, que son momentos de protagonismo máximo y extremo para quedar por encima del otro o un poco por gusto, porque le apetece tener como su momento de gloria. Y entre ellos pueden ser tóxicos. Es una mala combinación. Eso sí, es raro, pero si hay dos pétalos que se llevan bien, son magnéticos. O sea, se llevan increíblemente bien. Es una combinación brutal y pueden juntos respetarlo y ser un dúo dinámico chulísimo. A mí esto me pasa con mi amiga Irene. Irene, un besito desde aquí. Es que mi amiga Irene es una de las personas más pétalos que yo he conocido en la historia de mi vida, igual que yo, pero juntos muy bien, la verdad. No me suele pasar, pero cuando funciona, funciona bien. Luego, pétalo con burbuja. Pues clásica amistad de toda la vida de Dios, Hannah Montana Lily. Esto funciona de puta madre. Se regulan bien, se llevan bien. Es como que todo está bien aquí. No hay nada malo que decir. Pétalo, burbuja. Luego, burbuja con burbuja. Pues la tónica general es que se lleven bien, se apoyan, se entienden. Es un grupo un poco dramas, pero no pasa nada, ¿vale? Porque en función del ascendente puede funcionar, pero también en función del ascendente puede liarse un poco parda. Porque un burbuja con el ascendente cactus puede creer que el otro burbuja es demasiado dramático y no darse cuenta de que en realidad el drama es como que está haciendo él, ¿no? Entonces, dependiendo del ascendente, puede haber drama y conflicto. Luego, burbuja con cactus. Se entienden bien. ¿Veis cómo los burbujas, yo he dicho antes que eran buenos amigos, ¿no? Es que con todo el mundo burbuja encaja. Lo único que burbuja con cactus se puede crear una dinámica mala si el cactus es un poco chungo de más y es manipulador. Porque puede haber un manipulador y un manipulado. Entonces el cactus va a estar ahí como un poco... No, es que es como una jerarquía que no se debería dar en una amistad. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Me encanta ver que estoy contando esto como si fuese algo como lo que es, que es algo muy importante que todo el mundo tiene que hacer caso. Luego, cactus con cactus. Muy bien o muy mal. No hay término medio. Se puede frustrar mucho. Se puede enfadar con ellos, pero en el fondo se entienden, que es lo peor. Es lo típico, ¿no? Que le quieres meter un porrazo a tu amigo, además bien fuerte, pero le quieres en el fondo. Es como, es esta persona, es sus mierdas, pero es mi mierdas. Luego, he dejado para el último a pétalo con cactus. Porque siento que depende mucho de los ascendentes. Tengo dudas en esto. Yo tengo dudas. Si alguien lo tiene claro y me lo quiere decir, yo lo acepto y lo incluyo a mi teoría. Porque si hay algún burbuja por ahí, o sea, si de repente el pétalo de ascendente de burbuja o el cactus de ascendente de burbuja funcionan. Está ok. Y puede funcionar muy bien, de hecho. Pero es que, claro, como de repente el pétalo tenga otro ascendente que no se burbuja o el cactus de tenga otro ascendente que no se burbuja, es que se puede liar la de San Pito Pato. Entonces lo dejamos un poquito ahí en stand-by, ¿vale? Son casos a estudio un poco individual. Podemos hacer contrataciones, ADM, me contáis vuestra puta vida y yo os digo que soy. O sea, que soy, no. ¿Cómo funciona? Llevo como muchísimo rato sentado, ¿no? Me voy ahí yendo. Me voy ahí yendo. Es una expresión increíble, porque al final es como el mismo verbo una fecha de veces. A ver, esta escalerita que estoy bajando. Me acabé de basar una paloma que casi me rebana la frente, loco. Pues nada, qué bonito es Madrid, ¿eh? Qué poco se comenta. Dicen que Madrid es moderna y Madrid moderna no será. Pero bonita un rato. Pues nada, como conclusión un poco, esto ha sido una fumada de episodio increíble. Lo sé, lo entiendo, lo comprendo, pero de verdad era el episodio que más gana yo tenía de hacer porque es que es una teoría que funciona, es que es buenísima. Está mal que yo lo diga, pero es buenísima. Por favor, usadla con responsabilidad. No hagáis un mal uso de la teoría de la supernina. Recordad que es algo que sirve para prejuzgar a la gente, que no hay que tomárselo como al pie de la letra, que la gente cambie, que sobre todo es una cosa de primeras impresiones, que al final todo el mundo tiene un poquito su interior de una manera más compleja, ¿no? Que en realidad, si lo piensas bien cuando conoces a la gente, pues te das cuenta de que todos somos un poquito divergentes, que no hay una clasificación exacta porque si no esto sería aburridísimo. Pero bueno, dicho esto, sigo pensando que la teoría es buenísima. Como conclusión de este episodio, señores, no seáis raros y la gente pues no tendrá que crear teorías para entenderlo. Entonces, nada, mi gente, tras toda esta azúcar, especias, cosas bonitas y sustancia X, ha llegado el final de este segundo episodio de Me Falta Calle. ¡Toma ya! Muchísimas gracias, de verdad, por dedicar un poquito de vuestro tiempo a escuchar este nuestro podcast. Y me encantaría saber, de verdad, qué sois cada uno. O sea que, como sabéis, hay unas redes sociales increíbles y fantásticas. Arroba Me Falta Calle Podcast o arroba Me Falta Calle XD en Twitter. Donde podéis contarme, pues, si sois cactus, pétalo, burbuja, dónde lo sois, en qué grupo, cuál es vuestro ascendente, todo, todo. Yo quiero saberlo todo. Espero que os haya gustado, yo me lo he pasado muy bien. Me voy a ir a comer, que tengo muchísima hambre y llego un poco tarde. No llego tarde, en verdad, ¿eh? Si hay algún jefe mío escuchándome, llego a mi hora. Yo soy Sergio Macías y nos vemos la semana que viene. Un besito muy grande para todos. Que os vaya todo muy bien. ¡Hombre ya! Una cosa, una cosa, que no he terminado, que he parado de grabar, pero os lo voy a contar. En verdad, es que al lado de Plaza de España hay un McDonald's. Entonces, tenía el propósito de comer mejor este año, pero creo que hoy es un día especial, ¿no? Que ha habido grabación, me lo voy a saltar. Me he tomado un McDonald's. ¡Adiós! Me Falta Calle, un podcast en el que Sergio Macías se da un paseíto mientras comenta temas de lo que él no tiene ni idea.